Los destellos demuestran que fueron al menos seis los disparos que este hombre realizó en contra de un delincuente la noche del sábado en Quilicura. Si él hizo lo que hizo fue por defensa de su madre, su esposa. Es parte de cómo se ha preparado la gente para poder resolver de alguna forma y proteger a su familia. Yo creo que cualquier persona lo haría, sobre todo cuando te sientes así amedrentado en tu propia casa. Los hechos ocurrieron de la siguiente forma. La dueña de casa decide guardar su auto al interior del domicilio cuando desde un vehículo bajan dos delincuentes. Uno de ellos armado le quita las llaves. Mientras eso ocurría, otra mujer desesperada golpea la puerta. Y ahí empiezan a pedir la presencia de un tercero y este es justamente este señor que viene desde el interior de la casa, él llega armado. Arma que no duda en utilizar, ¿es o no legítima defensa? Cuando nosotros hablamos de que una persona en su domicilio está siendo asaltada, agredida y además nos damos cuenta de que este agresor tiene un arma de fuego, yo puedo defenderme y la ley me lo garantiza. Pero no tan solo para él cuando ve amenazada su integridad, sino también a terceras personas. Lo cierto es que este registro visual podría haber mostrado consecuencias fatales. El cargador que contiene los proyectiles balísticos que utiliza esas armas de fuego se cayó dentro del forcejeo y es por eso que posiblemente no estamos lamentando algo mayor. No estamos lamentando de que esta persona haya disparado en contra de la persona que se defiende. Para mí se cumple pero claramente el tema de la legítima defensa. Pero este no ha sido el único caso delictual en ese sector de calle René Ancieta de Quilicura. Robos con sorpresa y portonazos han sufrido los vecinos. A mi hija también, esperaron que el vehículo entrara y ellos entran, porque como el portón es eléctrico, entonces ellos esperan que uno abra el portón, entre el vehículo y ellos entran y con pistola en mano y ahí hacen bajar a las personas. En este caso fue un delincuente el herido, pero hay otros como el portonazo ocurrido el martes en el barrio Yungay, donde el lesionado a bala fue la víctima. Los asaltantes se llevaron el auto y la noche del miércoles los vecinos de Quilicura llamaron a carabineros. Es alertado por transeúntes de un vehículo cuyo conductor estaría realizando delitos en el sector, en la comuna de Quilicura. De inmediato llegó carabineros y se inició un seguimiento del vehículo, generando que estos delincuentes se escaparan y chocaran un auto en calle Las Torres. Veo por el retrovisor que viene un vehículo a alta velocidad, trato de cambiarme de pista, no alcanzo y tengo, siento un topón, un choque en la parte posterior, en la parte trasera, en la cual el vehículo se da vuelta y caigo sobre, en un par de segundos caigo sobre una plaza, ahí despierto y veo que van escapando dos tipos. Los delincuentes son Julio César San Martín, de 20 años, autodenominado El Rey del Portonazo, y Luciano Melgarejo Tori, de 21 años. Ambos con antecedentes y causas pendientes. Fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva.